Diálogos en Democracia Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Mi nombre es Paola Rodríguez y agradezco que me acompañen en una emisión más, donde informaremos de las actividades que lleva a cabo el IES. De igual forma, seguimos fomentando la democracia en ustedes, nuestros radioescuchas. Y sin más, demos paso a la información del día de hoy. Diálogos en Democracia Esta semana en la historia. Efemérides. 18 de abril de 1833 Nace la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, primera sociedad científica en América. 18 de abril de 1965 Muere el ingeniero Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color. 19 de abril de 1998 Muere Octavio Paz, escritor mexicano que fue condecorado con el Premio Nobel de Literatura. 20 de abril de 1912 En la ciudad de Oaxaca, fallece el gobernador constitucional del Estado, Benito Juárez Maza. La legislatura local nombra gobernador interino a Alberto Montiel. 21 de abril de 1889 Muere Sebastián Lerdo de Tejada, abogado y político liberal. Fue presidente de la República entre 1872 y 1876. 22 de abril de 1519 Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz, primer asentamiento europeo en México. 23 de abril de 1920 Se promulga el Plan de Agua Prieta, con el que inició un movimiento armado contra el gobierno del presidente Venustiano Carranza. 24 de abril de 1897 Nace Manuel Ávila Camacho, militar y político poblano que fue presidente de México de 1940 a 1946. Diálogos en Democracia Conversando con personalidades del ámbito político electoral Entrevista El día de hoy en la entrevista nos acompaña el consejero electoral, licenciado Carlos Casas Roque. Licenciado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paula. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Es un gusto tenerlo aquí en Diálogos en Democracia y el día de hoy viene a platicarnos acerca de una convocatoria que está publicando, o que ya publicó, mejor dicho, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Esto para quienes quieren participar en este proceso electoral 2017-2018 trabajando como supervisor electoral local y capacitador electoral local. Sí, mira, Paula, como bien lo dices, tanto el INE como el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas estamos convocando a los ciudadanos acatecanos que deseen participar en este proceso electoral tanto como supervisores electorales locales como capacitadores asistentes electorales locales. Y para determinar qué es un supervisor, creo que primero habría que ver quiénes son los capacitadores asistentes electorales. Mira, los capacitadores asistentes electorales que se van a contratar ahora por el órgano local los convocan ambos organismos, tanto el nacional como el local, sin embargo serán contratados administrativamente por el órgano local. Esto es por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Y bueno, estas figuras se van a encargar de coordinar a los capacitadores asistentes locales, los supervisores electorales locales, que es lo que me preguntaste. Los capacitadores asistentes locales se van a encargar de hacer las actividades de asistencia electoral en la última parte de la etapa de preparación de la jornada electoral. Aproximadamente un mes antes de la jornada electoral, el Instituto Electoral del Estado tendría que estar recibiendo ya todo lo que es la documentación electoral. Entre esa documentación, pues lo más importante que son las boletas electorales. En esta parte entran en funciones los capacitadores asistentes locales y los supervisores. Entonces, vamos a tener que contar y sellar cada una de las boletas que se reciben, que recibimos en este caso de talleres gráficos de la Nación. Vamos a contar y sellar esas boletas y a su vez hay que agruparlas, ahora sí, por el número de boletas que se van a destinar a cada mesa directiva de casilla para el voto de los electores el día de la jornada electoral del 1 de julio. Una vez que se agrupan ya por casilla, hay que integrar los paquetes electorales que se van a entregar en los seis días previos a la elección a los presidentes de cada una de las mesas directivas de casilla. Y todas estas actividades, tanto el conteo, sellado, agrupamiento y la entrega de paquetes electorales a los presidentes de casilla, en el caso de la elección local, van a estar a cargo o van a ser con el apoyo de estas dos figuras, tanto del capacitador asistente electoral local como del supervisor electoral local. En este caso, es probable que en el operativo de entrega de paquetes electorales a los presidentes de casilla en los días previos a la elección, hagamos la actividad de manera conjunta con los capacitadores asistentes federales, que ellos también estarán haciendo lo propio, pero en cuanto a lo que corresponde a la elección federal. Nos comentaba que son locales. Esto porque, si hacemos memoria, aproximadamente en el mes de noviembre del año pasado, ya se había lanzado una convocatoria por parte del Instituto Nacional Electoral para estos cargos, pero a nivel federal. Entonces, ¿se podría decir que esta nueva convocatoria es nada más para lo local y tendría alguna coordinación con estas personas que ya están en función como capacitadores y asistentes electorales? Así es, mira Paola, de la diferencia que hay entre ambos. Por ejemplo, los capacitadores asistentes y supervisores electorales que ya están contratados por el Instituto Nacional Electoral, ellos están apoyando a las juntas distritales y a los consejos distritales del INE en la labor propia o en la atribución exclusiva que el legislador le otorgó al INE, que es la capacitación electoral. A tanto ciudadanos insaculados como en su momento realizará lo mismo con los ciudadanos que ya son designados funcionarios de casilla. Entonces, estos capacitadores asistentes federales están llevando a cabo ahorita, en este momento, la parte de la notificación o de la entrega de cartas notificación a los ciudadanos que resultaron insaculados en la primera insaculación, valga la redundancia, y a su vez les están dando una primera capacitación. Una capacitación que es muy general acerca de las funciones o de cómo se integran las mesas directivas de casilla, de las funciones que realiza cada uno de esos puestos, pero de manera muy general. Del tipo de elecciones que hay, de la autoridad nacional, de la autoridad local, una capacitación que preferentemente en esta primera etapa se lleva a cabo de manera domiciliaria. Encontramos al ciudadano, le entregamos su carta de notificación y le damos una capacitación. Esta actividad la están llevando a cabo esos capacitadores asistentes. Los supervisores electorales de la elección federal supervisan que se lleven a cabo todas estas actividades, verifican que los capacitadores cumplan con sus cargas de trabajo, que cumplan con los criterios de calidad que se requieren, que no se falsee información, etcétera, etcétera. Entonces, esta actividad realizan ellos. Y posteriormente, van a llevar a cabo ellos las actividades de asistencia electoral, también ya a partir del mes de junio, digámoslo así. ¿Qué van a realizar esos capacitadores? Van también a apoyar, pero en la elección federal, al conteo, sellado, agrupamiento de boletas electorales y a la integración de los paquetes electorales para que sean entregados a los presidentes de las mesas directivas de casilla única. Es decir, se integra una sola mesa directiva de casilla para recibir los votos tanto de la elección federal como de la elección local. Entonces, una vez que se lleva a cabo toda esta actividad por parte o con el apoyo de esta figura de capacitador asistente electoral federal, entregan el paquete al presidente de casilla y luego el día primero de julio realizan su actividad de asistencia electoral. Es decir, que hacen sus recorridos, cada quien por el área de responsabilidad que le corresponde, es decir, por el número de casillas que tienen a su cargo, se percatan de que se instalen en tiempo y forma, hacen sus reportes del sistema de información de la jornada electoral, en donde le notifican a los consejos distritales de que las casillas han sido instaladas, con qué funcionarios estuvieron presentes al momento de la instalación, si hubo representantes de partido político o de candidatura independiente, quiénes fueron, si estuvieron los observadores electorales. Entonces, y toda esta información la hacen a partir de la implementación del SIGE, Sistema de Información de la Jornada Electoral. Posteriormente a ello, realizan también actividad en lo que es la recolección de los paquetes electorales. Concluye la jornada electoral el día primero de julio por la noche. Entonces, corresponde que los paquetes electorales sean trasladados a los consejos distritales. En el caso de ellos, cuatro consejos distritales que hay en el Estado, los paquetes electorales a través, ya sea de los presidentes de las mesas directivas de casilla o de algún mecanismo de recolección que se implementan, ya sea un centro de recepción y traslado fijo, algún centro de recepción y traslado itinerante, o de algún dispositivo de apoyo y traslado de presidentes de mesas directivas de casilla. Entonces, esta es otra actividad, el traslado de los paquetes electorales. Posteriormente a que se des el traslado de los paquetes electorales a sus consejos distritales, también esas figuras federales estarán apoyando el día miércoles siguiente en las sesiones especiales de cómputo distrital y, en su caso, en los posibles recuentos de casillas que pudiera haber. Todo esto lo hacen los capacitadores asistentes federales en la elección federal. Y similar, las mismas actividades que se lleven a cabo en la elección local van a ser realizadas por nuestros capacitadores asistentes electorales locales y supervisores electorales locales. Sin embargo, de acuerdo a lo que establece la propia convocatoria, lo que han establecido los documentos normativos del Instituto Nacional Electoral, a nuestros capacitadores electorales locales y supervisores, también se les asigna la actividad de apoyo a los capacitadores federales. Es decir, el día de la jornada electoral llevan a cabo actividades de asistencia electoral. Bueno, pues, es posible que los capacitadores electorales locales apoyen en el levantamiento de los informes del CIGE a los capacitadores federales. De ser necesario, como en este caso la elección federal, sí va a tener un conteo rápido de la elección presidencial, entonces, si a alguno de los capacitadores federales les toca dar el reporte de más de una casilla, entonces, seguramente también deberá haber el apoyo del CAE local para que fije la imagen del cuadernillo de operaciones de cómputo de la casilla que se trate, le enviará esta imagen al capacitador federal para que a su vez haga el procedimiento que corresponde de acuerdo a los lineamientos del INE para hacer su reporte de conteo rápido. Entonces, realiza nuestras actividades de asistencia electoral que te comenté, a partir del conteo seguido de agrupamiento de boletas hasta el apoyo en las sesiones de cómputo. En nuestro caso, pues, tenemos 58 sesiones de cómputo municipal y 18 sesiones de cómputo distrital, que es a diferencia del INE que nada más tiene cuatro sesiones de cómputo distrital. Entonces, en todas estas sesiones de cómputo, en los 58 cómputos municipales y 18 distritales, ejercerán funciones de apoyo y, en su caso, en recuento de votos, nuestros capacitadores asistentes y supervisores locales. Esta es una de las diferencias que hay, que realizan actividades de asistencia, pero cada quien, en el ámbito de su competencia, sin menoscabo de que, entre una figura y otra, se apoyen en estas propias actividades. Entonces, una vez que ya se sabe eso, te comento acerca de los requisitos que deben tener las personas que aspiren a ocupar estos cargos y que es ser ciudadano o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y contar con credencial para votar vigente. Asimismo, deberán gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter imprudencial. Entonces, eso se va a acreditar, bajo protesta de decir verdad, en un formato que nosotros les estaremos entregando a los aspirantes. Otro requisito es haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación media básica, es decir, secundaria. Contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarios para realizar las actividades de cada figura. Esto no significa que quienes no tengan experiencia no puedan acceder al cargo. Otro requisito es ser residente en el distrito uniluminal en el que debe prestar sus servicios, en este caso distrito o también del municipio, que es lo que vamos a pretender, que contratemos agentes que pertenezcan al municipio de que se trate. No deberán militar en ningún partido político ni haber participado activamente en alguna campaña. Otro requisito es no haber participado como representante de partido político con registro vigente o coalición en alguna elección celebrada en los últimos tres años. Y en el caso de que ya existan candidatos independientes registrados, no deberán ser representantes de alguno de ellos en alguna elección celebrada el próximo 1 de julio de 2018. Y a propósito de esto, quiero comentarte que esta convocatoria, al estar abierta para todo el Estado, vamos a tener muchísimas sedes de recepción. Bueno, empezando por las cuatro juntas distritales del INE. El INE cuenta con cuatro juntas distritales en Zacatecas, en Guadalupe, en Jerez y en Fresnillo. En esas cuatro juntas distritales se van a estar recibiendo solicitudes para ocupar estos cargos y también en las oficinas municipales que tiene el Instituto Nacional Electoral en algunos otros municipios del Estado. Eso es la fecha para recibir documentación de los aspirantes del 16 de abril, que ya estamos en marcha, hasta el 11 de mayo. Después de estos exámenes de conocimientos que se aplicarán el 12 de mayo, la publicación del resultado la estaríamos llevando a cabo a partir del día 16 de mayo por los mismos medios que te acabo de comentar. Seguramente en nuestros consejos municipales, en las juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, en las oficinas municipales que tiene el INE también en algunos municipios estratégicos y obviamente en nuestra página de internet y en redes sociales. Y ya de los resultados que se obtengan, las personas que accedan a entrevistas, en el caso de personas que accedan a entrevistas para supervisor electoral, serán del 17 al 21 de mayo y las entrevistas para capacitador asistente serán del 22 al 28 de mayo. Y ya posteriormente que se lleven a cabo estas entrevistas, ya se aplicaron los exámenes, se determina una evaluación integral de todos los aspirantes y conforme a las mejores evaluaciones del número de CAIS y supervisores a contratar, estaremos llevando a cabo la designación de estas figuras el día 29 de mayo para que sean contratadas administrativamente a partir del 1 de junio y hasta el 10 de julio. Perfecto, prácticamente sería un mes, 10 días lo que estarían elaborando estas personas. Así es, aproximadamente 40 días de actividades que tendrían ellos. Perfecto. Licenciado, pues la verdad le agradecemos esta información muy interesante y sobre todo una buena noticia para aquellas personas que quizá participaron en la convocatoria anterior federal, no pudieron quedar, no fueron seleccionados. Esta es una segunda oportunidad y pues qué más para, pues ahora sí, el último mes de este proceso electoral y el día de la jornada estar ahí participando. Efectivamente, es una gran oportunidad para ellos para que puedan acceder ahora sí a estas actividades de asistencia electoral que se llevarán a cabo en los últimos días antes de la jornada electoral y las actividades que ya comentamos durante y posterior a la jornada electoral hasta concluir con los cómputos distritales y municipales y en su caso de los posibles recuentos de casilla que se tengan que llevar por darse alguna de las causales que establece la ley. Perfecto. Pues le agradecemos que nos haya acompañado esta tarde. Estaremos dándole seguimiento a la convocatoria e ir anunciando las etapas en las que esta convocatoria se va desarrollando y pues también, como lo comentaba, el 29 de mayo dar los resultados de las personas seleccionadas. Así es, Paula. Muchas gracias por la invitación y gracias por darnos la oportunidad de hacer difusión acerca de esta convocatoria y de todas las demás actividades que realiza el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas a través de este programa de radio Diálogos en Democracia. Gracias a usted y continuamos con más. Diálogos en Democracia ¿Sabías qué? Curiosidades, datos e información relevante de la materia electoral El pasado sábado 14 de abril a las 12 de la noche se dio cierre a la etapa de registros para candidatos a contender en este proceso electoral 2017-2018. A continuación, el consejero presidente, el IES, maestro Virgilio Rivera Delgadillo, nos habló acerca de cómo transcurrió esta etapa del proceso electoral. Un trabajo muy intenso de nuestra estructura de organización electoral y partidos políticos, particularmente de partidos políticos, para hacer una revisión. Todos los registros, como ustedes observaron, tienen que presentarse todos los documentos originales, se cotejan con las copias, se quedan las copias, bien los nombres, se cargan, se revisan por otra parte y finalmente van a un concentrado donde están todos los registros. Pero ese es un trabajo interno, porque a veces no presentan toda la documentación completa. A veces les falta alguna fecha, por ejemplo, en el documento de la residencia o bien en la cuestión de la credencial o bien en la protesta para decir. Alguno de los documentos queda incompleto y se les da, se les advierte en el mismo momento del registro, pero sí se atiende porque esa es la intención del registro, se captura, queda un faltante, se les dice, les vamos a nosotros a solicitar formalmente que subsanen, complementen esto que les está faltando. Y ya de una revisión más exhaustiva, a lo mejor hay algunas otras inconsistencias que se tendrán que subsanar, pero el derecho ya está. Eso no supone que va a haber cambios de los nombres que estén, no, sobre esos que ya están dados. Ciertamente está el derecho de los partidos políticos, de quien presenta los registros, de poder sustituir, pero ese ya es otro procedimiento. Un procedimiento de sustitución después de la procedencia de los registros se puede en cualquier momento, inclusive hasta el sábado que se hizo o el domingo pueden solicitar alguna modificación. ¿Cuál es el requisito fundamental? Que quien hayan registrado, obviamente presente, declinar o la aceptación, la renuncia de no estar para que pueda ser sustituido por otra persona, sea propietario o sea titular. Entonces nosotros entre el día de hoy máximo las primeras horas de mañana concluimos el trabajo fuerte de gabinete donde se involucra mucho personal y entonces ya les corremos a cada uno de los interesados, de los partidos políticos o de los candidatos independientes, que hay que decir todos los candidatos independientes oportunamente presentaron su registro ya definitivo. Tres de los cuatro partidos políticos locales, los tres partidos políticos nacionales que no fueron en coalición y las dos coaliciones que se conformaron, todos presentaron sus registros. Cuando iniciamos el operativo último, el viernes pasado en la tarde-noche, ya llevamos alrededor del 40-50% de registros que se habían dado en los consejos municipales y en los consejos distritales, lo que estaba marcando un buen ritmo diferente a los últimos procesos. Usted sabe que en Zacatecas siempre el cuarto para las 12, porque los amarre, los ajustes, la documentación, no es cosa menor. Partidos que no tienen una infraestructura fuerte, no tienen una estructura humana más o menos amplia y eso supone recursos, supone movilización, pues para trasladarse a todos los municipios del Estado y pagar la constancia de residencia, el acta de nacimiento, elaborar la protesta respectiva de no antecedentes penales y la búsqueda en otra instancia, no es un costo menor y no es sencillo. Pero en general, sí se satisface la documentación, pero va a haber muchas, vamos a decir, subsanaciones, elementos que tienen derecho. Pero fíjense nada más lo que tenemos, todo para revisar, luego para avisar, recibir subsanaciones y luego ir a resolver y todo hasta el día 20. Y ya estamos ahorita ni más ni menos que a 16, entonces nos quedan escasos 3, 4 días para resolver candidatura por candidatura, de partido por partido y de cada tipo de elección. Estamos hablando de un universo de poquito más, poquito menos de 8 mil candidaturas que se presentaron. O sea, con toda seguridad, muy cercano a los 8 mil, si no es que pasa un poco más. ¿Por qué no doy el error preciso? Porque la última etapa solamente se recibían las listas, se registraba, íbamos a validar y luego a impactar. Entonces ahorita está haciéndose ese trabajo. Yo creo que para el día de mañana ya sabremos cuál es el número completo de las candidaturas, que son en todo caso todavía provisionales, porque se revisarán y hasta que se resuelva en definitiva la procedencia, el día 20 ya podemos decir, estos son candidatos. Agradecemos su compañía en una emisión más de Diálogos en Democracia y les recordamos que la programación de Radio Zacatecas la puedes escuchar a través de internet. También los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook encuéntranos como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Twitter como arroba ISS y en nuestro canal de YouTube ISTV. Agradecemos a Cisar y a su directora Teresa Velázquez por el apoyo para la difusión de este programa del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Y esperamos contar con ustedes el próximo miércoles. Me despido de ustedes, muchas gracias y hasta la próxima.